Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas, aquí estamos con mucho gusto, listos para arrancar el programa del día de hoy. Los Pumas están venciendo 2 por 0 a la Vancouver Whitecaps y se están instalando en la siguiente ronda de la Leagues Cup. Vamos a platicar del debut de las Águilas de la América, Santiago Jiménez, que es pretendido ya por un equipo de la Premier League. Y por supuesto, analizaremos lo que está sucediendo en París 2024, mañana oportunidad de medalla para México en Los Clavados. Así que vamos a platicar con nuestros especialistas el día de hoy. Beto Garciaspe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Carlos, muy bien. Parece que Pumas, digo, le queda media hora el juego, pero podría avanzar a la siguiente ronda sin problema. Ha sido muy superior, ¿no? En el primer tiempo tendría que ir a ganar un 3-0 por lo menos. Y bueno, ya en el segundo, hace el 2-0, aunque al inicio del segundo tiempo sí también tuvieron oportunidad el equipo contrario. Pero bueno, ya por lo menos van avanzando los mexicanos, ¿no? Sí, no se van quedando ahí en el camino. Bueno, Rubén Omar Romano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Carlos, un gusto. Oye, dicen, y ya nos confirmaron más adelante, horas cruciales para el América. Cincinnati pone 4 millones y medio de dólares por Richard Sánchez. Vamos a ver si lo dejan salir al paraguayo. ¿El América es el más serio aspirante a ganar este torneo? Sí, creo que junto con Cruz Azul y Toluca, creo que están arriba un pasito, me parece, que de Tigres, por cómo juegan, ¿no? Sí. Félix Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Soy ya bien, gracias. Oye, Nottingham Forest podría poner el billete por Santiago Jiménez. Está el Chaco Jiménez allá con él, están tratando de moverse. Pues no pinta nada mal, ¿no? Después de dos temporadas en Feyenoord, buenas temporadas. Yo creo que es un jugador con las características para poder pegarle en la premia, ¿cómo no? Sí, de acuerdo. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta noche en Los Especialistas. ¿Seguimos usando el servicio a la comunidad? ¿Sigues? Para buscar a Javier Hernández. ¿No nos dijiste que iba a jugar en la, que iba a hacer gol? No, no, no. Ya vamos para los 200 días en gol, ya estamos mandando a hacer una placa. No, lo que sí es real es que creo que fue de cierta manera una falta de respeto a la afición del Guadalajara. ¿Qué le dolió ahora, la uña izquierda o la uña derecha? No, pero sabiendo Fernando Gago que no está para jugar, creo que ni siquiera tendría que haber salido a calentar. Creo que podría ser hasta una falta de respeto con la afición porque saben todo el proceso por el que ha pasado Javier y que claramente no está habiendo gol. Están eliminados también de la Leeds Cup. Veremos qué tiene en mente Fernando Gago, pero no necesita ayuda a la comunidad, necesita ayuda deportiva para que se enganche con el gol o si no, las cosas sí se pueden poner color de ruido. Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estamos, padrino? Un saludo a los especialistas. ¿Cómo estás, Mariana? Pues yo creo que la MLS no esperaban que media liga mexicana se quedara afuera, ¿no? O sea, que el negocio se les fuera de pronto de las manos por lo que genera la expectativa de tener a clubes mexicanos. Entonces, empieza ya la fase de eliminación directa, pero yo no sé en el corte de caja al final qué tanto les vaya a ellos convenir el tema económico, porque la verdad que se te vaya el 40, 40, 50% de los clubes mexicanos en plena primera ronda. Yo creo que no estaba dentro del script, padrino. Por eso me parece que parte de las esperanzas están puestas en que la América avance, por lo menos hasta la ronda de semifinales. Vamos a arrancar con ese tema, las Águilas de la América, un equipo que, bueno, pues es aspirante, evidentemente, a este título. Enfrentará a la Orginegro del Atlas el próximo viernes a las 7 o 9 de la noche, me parece, será el partido de las Águilas de la América, que ya viajó a San Diego el día de hoy, Beto. Antes tuvieron dos partidos, perdieron con el Chelsea, le ganaron al Aston Villa. Ya viajó Kevin Álvarez con el equipo, que es una buena noticia, ¿no? Que Kevin ya puede estar disponible para empezar a jugar. Sí, ahora tendrá que empezar a agarrar su ritmo de partido, su nivel. O sea, no es de la noche a la mañana que llegue, ya juega muy bien. Y tendrá que tener minutos. No sé si ya lo va a aventar de luego, luego, ¿no? Yo creo que va a entrar de cambio en los segundos tiempos y ir tomando su nivel. Pero sí, y no la va a tener fácil. El Atlas va a ser un rival complicado para la América. Tú dices que es el favorito a lo mejor a América. Sí que ha coincido con Rubén en todo, de que es Cruz Azul también. Y Toluca, que está jugando muy bien. Pero tiene que tampoco, no se puede confiar con Atlas, que por lo menos en los primeros partidos no lo hizo mal. Oye, Rubén, pedía tiempo de trabajo André Yardín hace algunas semanas. Decía yo, por lo menos, los quería tener 10, 15 días. Ya se los llevó a Estados Unidos a la gira. Regresó a México. Apenas hoy se van a San Diego para debutar en la Leeds Cup. ¿Cómo has visto a la América en el inicio de la temporada? ¿Qué le ha faltado a la América? ¿Fueron las lesiones, los que estaban en Copa América, las vacaciones? Sí, y los refuerzos. Si ya jugó Borja, si ya entró Rodríguez, si ya empezaron a aparecer Cáceres otra vez. Yo creo que ya tiene una defensa bastante clara con Malagón y la línea de cuatro, con Inovsky, Cáceres, Reyes y Borja, que seguro va a jugar en lugar de Calderón. ¿Tú crees que manden a la banca al Chicoté? A eso lo trajeron, ¿no? Y ya jugó. Yo creo que va a seguir alineando, para mi punto de vista. Y en el medio, ahí es donde va a tener el problema. Yo creo que va a jugar con Eric y Dos Santos y Fidalgo. Es decir, Eric más arriba, atrás de Henry Barty. Y va a seguir con Fidalgo. Y Sánchez va a salir. Lo que estabas diciendo, él le está pidiendo salir ya. Sí, yo creo que Richard Sánchez, como que ya se dio cuenta desde algunas temporadas, que no le da para ser titular o no es del gusto de André Yardínez. No le da el gusto, porque eso de que no le da, por favor, es un jugador a eso. A mí me encanta. Le da, pero supuestamente, a ver, es de gustos de técnicos y punto. Pero es un jugador, la verdad, a mí, en lo personal, se me hace un muy buen jugador y que puede jugar en América, en Cruz Azul, en Tigres, en el que me digas. Pero es normal que cuando no juegas, usted desesperes. Ya cuando lleva sin jugar y dices, ¿sabes qué? Quiero ir a jugar. Por lo menos los dos torneos de Yardín, del bicampeonato, él no fue. Es que encontró un Dos Santos, alguien mucho más parado. Y él es alguien más, un segundo volante con tensión, con llegada, con tiro de media distancia. Y ya no podía entrar en ese parado. Pero en los partidos de liga, ¿he jugado en todos? Sí. Entrado, sí. No, no, jugó de titular. No, bueno, sí, ahora. En estos cuatro. Hablando del año pasado. O sea, realmente le ha costado a Richard Sánchez. Hoy, insisto, se habla de que el Cincinnati está buscando hacerse los servicios. Podrían poner entre 4 y 4.5 millones de dólares. No le desagradaría a la directiva de la América esta cantidad de dinero, sobre todo por Richard Sánchez. Y tomando en cuenta, Félix, que sí sobrepoblaron el medio campo. Trajeron a las Cervantes, trajeron al jefecito Rodríguez. Está Félix, está Jonathan. Es decir, sí tiene materia. Erika Sánchez. Erika Sánchez. ¿Tiene materia en medio campo? No, claro que tiene. Sí, sí tiene. Y por eso sí podrían dejarlo salir. Pero yo coincido con Beto. Es un volante de muy buena calidad, con un extraordinario disparo de larga distancia. Sí. De esos hay pocos. Los volantes de contención que tengan gol de fuera del área, hay muy pocos. Y este es un caso. Y aparte, a lo mejor el América no está en el momento que necesite dejar salir a ciertos jugadores, por más poblado que tengas algunas olas de la cancha. Pero la pregunta para ustedes, especialistas. Ok, sabemos que es el bicampeón. Sabemos que ya tuvo sus dos partidos amistosos. Uno lo gana, uno lo pierde. Ahora llega a esta famosa Leeds Cup. ¿Con qué seriedad creen que Yardín y el América van a tomar la Leeds Cup? Con la mayor seriedad. ¿Seguros? Es el equipo importante del fútbol mexicano. No, les espero. Ustedes son los especialistas. Sí, sí. Porque pueden llegar a lo mejor un poco sobrados. A lo mejor un poco... Los mexicanos lo están yendo también. Por eso les pregunto. No, arrancó mal el torneo. Bueno, a los mexicanos de buen nivel sí les va bien. A los de nivel bajo, pero... Chivas y Rayados de Monterrey, ya vimos el ridículo. Sí, es una realidad. Hoy Chivas y Monterrey se pusieron en la bolsa del Mazatlán, de Los Xolos, del Querétaro. O sea, de esa parte baja de la tabla general del fútbol mexicano. No, pero aparte, a ver, ¿cuántos equipos? Decía Lea, y entonces yo empecé así. A ver, ¿calificaron 10 o 11? 11, calificaron 11. Calificaron más que el torneo anterior. Sí. Entrada. Y creo que en esta ronda van a calificar más. Entonces, no entendí el comentario. Porque uno se va a quedar y otro, porque, por ejemplo, Tigre y Zapachucas... Hay dos partidos. Hay dos partidos entre... Son dos porque juegan entre dos mexicanos. Hoy ya está ganando Pumas. Seguramente va a calificar. Y así vamos a ver. Y yo creo que van a calificar más a la siguiente fase que lo que hicieron en la anterior. De acuerdo. A ver, Beto, justo lo que dijiste en la edición, 2023 fueron 19 de la MLS de Estados Unidos. O sea, pase a los 16. 12 de la Liga MX y uno de la MLS Canadá. Ah, o sea, calificaron más de la Liga MX. No, no, no. 19 de la MLS de Estados Unidos. Y 12. Hoy 11. 12 de México. 12 y aquí 11. Y este 20-24, 18 de la MLS, 11 de la Liga MX y 3 de la MLS Canadá. Es lo mismo, más o menos. O sea, no, porque suman los de Canadá. O sea, al final, sí las dos ediciones han tenido... O sea, ha sobrepasado... O sea, ha pasado que sean más equipos de la MLS al pase a los... Ah, bueno, porque son más equipos del MLS, mucho más, y juegan todos en su casa. Por eso. Porque son más equipos, pero... Ya han aumentado las noticias de MLS. Sí, pero todos estamos de acuerdo que había sido... Que fue un muy mal torneo el de los 2023 para los equipos mexicanos. ¿Cuántos equipos del MLS hay? Son 29 los que entran y pasaron 18. El problema es que nos quedamos con la idea de qué pasó. Monterrey llegó a semifinales, Querétaro llegó a cuartos, y de ahí en fuera todos quedaron eliminados antes, ¿no? Entre seisavos y octavos. Chivas no pudo avanzar, tampoco el torneo. Tampoco, de hecho, no ha ganado un solo partido en ese torneo. No, ¿y cómo arrancó? ¿Cómo arrancó Situ? Porque ataca, porque quiere tirar. Porque aparte desviaron el tema de que si el América le iba a tomar con seriedad. Pues, ¿cómo no lo va a tomar con seriedad? Yo lo que estoy diciendo... Como que salgan con el Atlas a perder. No lo sé. Si Chivas le iba a tomar con seriedad. Porque, a ver, no, pero Chivas no está ahorita. O sea, el punto es que Atlas, para mí no lo ha hecho mal en la Leeds Cup, pero te puede dar una gran sorpresa esa eliminación directa. Entonces, ¿cuánta seriedad va a llegar Yardine con su equipo? No, América necesita tomarlo con seriedad porque empezó mal la Liga. La Liga tiene seis puntos, ¿eh? Aparte es un partido. Necesita, y lo que él quería es trabajar, tener... Y regresar a la Liga ya bien embaladito. Entonces, yo creo que lo va a tomar estos partidos que le vienen para buscar llegar hasta la final y ganarlo. Y eso le daría un título más, lo que sea, que no sirve para nada este título, pero lo que le haría llegar muy bien ya a la Liga MX para cuando regrese. ¡Qué ojo, eh! Si hipotéticamente la América llegara a la final de la Leeds Cup, tendría que aplazar el juego de la jornada cinco contra el Puebla. Es decir, todavía la América regresará hasta la fecha seis del torneo, porque la final es el 25 de agosto. ¡Ay, bronca! A muchos equipos les va a pasar igual. Pero no lo sé si vaya a ser. O sea, estoy diciendo qué es lo que va a buscar. Pero yo veo a dos equipos para mí que están jugando muy bien, que es Cruz Azul y Toluca. ¿Qué tan cercano, y yo entiendo que el americanismo está ferviente en este tema de ser campeón del Leeds Cup, da exactamente lo mismo, ¿no? Al americanismo le da igual este torneo como a los futbolistas. O sea, realmente no es un torneo... ¿Por qué antes le daban tanta importancia al torneo de Copa y acá y no le va a hacer importancia a este que es internacional? ¿Cómo le va a importancia? No es internacional. ¿Al qué es entonces? Es un torneo binacional. ¿Y eso no es internacional? No, no. Internacional es la Champions, el Mundial de Clubes es internacional. ¿No hubo equipos que levantaban la Copa y las Copas que ganaron levantaban como si fueran...? Bueno, pero a lo que yo iba es... Padrino. Ok, la Leeds Cup está. ¿Qué tan cercano puede estar esta América de verdaderamente aspirar a un tricampeonato? Yo no lo veo. Yo la verdad veo a otros equipos, por lo menos en estos momentos. O sea, tendría que mejorar muchísimo el funcionamiento. Ver cómo llega al final de la liga. Pero en el armado general del plantel... Bueno, a ver si el mismo plantel... Pero, por ejemplo, tiene que recuperar a Diego Valdés, que esté en su mejor momento, que para mí es vital. Si Valdés no está al 100% y jugando lo que jugó el primer torneo, le va a costar trabajo a la América el tener... La Baja de Cendeja también. Exactamente. Pero yo creo que tiene un buen plantel. No hay duda que va a pelear otra vez el campeonato. Pero tú sí, o sea, ¿tú hoy al americanismo le podrías decir que van a ser tricampeones? No, porque hoy creo que Uruguay Azul se reforzó muy bien. Ah, ya, ya, ya. O sea, te salió lo cruzazulino, Lea. Total, por supuesto. ¿Vas a decir que te jugando mal? Lo veo celeste desde el cielo, hombre. ¿De qué me hablan? ¿Pero qué? ¿Se reforzó mal el club azul? No, al contrario. Claro, está mejor que el año pasado. Yo creo que por lo que ha mostrado en el arranque del torneo por como cerró y ahora en la Leeds Cup, yo lo pondría por delante de la América como candidato a ganar. Porque la América no ha jugado, habrá que ver qué trae, pero en el torneo mexicano no está tan bien en la América. No, me quedé con lo de... Recuerdo que Cruz Azul no ha ganado en la Leeds Cup. No, sí, pero a eso voy, Gustavo. Y América todavía no ha jugado. Exacto. ¿Para qué adelantarse tanto? Ha venido con el verso de que Cruz Azul juega espectacular. No ganó. A eso voy, padrino. No, es que hace rato ahorita decía, Beto, los 11 equipos mexicanos calificaron y demás. Revisando los grupos, son 15 grupos, aparte grupitos de tres, ¿no? De los 15 grupos, hablando del protagonismo de los clubes mexicanos, solo cuatro quedaron en primer lugar de su sector. Cuatro. Y 11 fueron de la MLS. Entonces, yo no sé si es percepción o realidad, porque sí, finalmente pasan a la siguiente ronda. Por eso, pero a ver, leas, son 29 de la MLS. ¿Cuántos pasaron? 18. Son 18 de la Liga MX, pasaron 11, se quedaron nada más 7. Dos. El porcentaje es equivalente. Yo te diría, dos son los que fueron fracaso, que es Monterrey y es Chivas. Dos que tendrían que haber pasado sí o sí. Los otros equipos que se quedaron fuera, la mayoría sabíamos que se iban a quedar fuera. No tienen plantel. Y algunos dieron la sorpresa y avanzaron. Pero a ver, no me digas que Puebla con el plantel que tiene, todos los que se fueron quedando, pues ya sabía. Bueno, yo sí pensaría que Solos y León iban a calificar. Solos porque arrancó bien la Liga. Pero venía de una seguidilla terrible. No, no, pero arrancó bien la Liga y ya. Sí, yo también pensé que... Y de León también yo pensaba que iba a pasar. León trae un, yo no sé qué problema, desde tiempo atrás que no funcionaba. Ah, no, yo te digo cuál es el problema. ¿Cuál? El entrenador. Yo también. El entrenador no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Yo también creo. Desde que llegó ese entrenador no ha pasado nada. A mí me impresiona cómo... León no gana desde abril de este año. Desde abril no gana León. Y trajeron a Andrés Guardado, hicieron toda la faramalla de presentar al principito. Y lo de Jorge Bava ha sido terrible. Ya Bayro Dilrosun puede ser el elemento titular que le pueda cambiar el rostro a esta América. Puede ser la temporada de consolidación, de adaptación ya de Dilrosun. Yo creo que hoy se le va a exigir mucho más, seguramente. Aparte porque ya nos hacen deja. Y esa banda la va a tener que ocupar él. Y creo que por un momento mostró cosas interesantes, pero todavía le falta, para mi punto de vista. Para ti, Félix, ¿cuál sería el elemento clave? Vamos a suponer que no se va a Fidalgo. Si para mí no se va a Fidalgo, en América va a ser campeón del fútbol. No, pero te voy a decir en quién. Yo confío mucho en Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre yo creo que va a funcionar aquí. Sí. Pues ya funcionó, ¿no? Bueno, ya funcionó contra Juárez. De cambio. Va a ser un revulsivo. Pero es un tipo que puede ser el contrato. En algún momento va a ser el segundo. Por las características que tiene, le va a ayudar mucho. A ver, decían que Cruz Azul se reforzó bien, pero ¿quién tiene mejor banca, el América o el Cruz Azul? Ya tienen pareja. No, no. Sí. A ver, sí. Está la banca del América y está Rodolfo Cota. Está Rodrigo Aguirre. Está Richard Sánchez. No, no, Richard Sánchez no sabes todavía. Pero ponlo, está Erick, el chiquito Sánchez. A ese juega de titular. O está Diego Valdés. O juega Erick o juega Diego Valdés. O juegan a ver cómo los acomoda. Ahí estás hablando de cinco. O no juega Del Rosso ni juega el chiquito por ahí. El Del Rosso va a ser banca. Eso te lo digo desde ahorita que estás montando. El Del Rosso va a ser banca. ¿A ti no te gusta Del Rosso? A mí no, para nada. Pero bueno, hoy ante la baja de Sendejas, pues es el hombre que va a ocupar esa banda derecha. Sí, pero Azul ya tiene mucho mejor banca. Acuérdate que en la final fue de lo que careció. El Antuna es cambio. Hoy trae cuatro o cinco jugadores que a mí no tenía. El Camilo Cambio que era banca. Cuatro jugadores que no tenía antes. Sepúlveda, Montaño, ¿no? Sepúlveda, Montaño. Tiene... Sí, creo que los refuerzos son muy para... Llegó Romo, llegó Sánchez. Pero les encanta la palabra... Se les fue solamente Huesca y Aguánez, Salcedo. Exacto. Yo creo que van a buscar un centro. La palabra fracaso. Les gusta mucho ahora ese abeto, Zúñiga, o sea, el fracaso, ¿no? Con toda la boca llena razón de Monterrey, sobre todo, ¿no? De las chivas. Pero la pregunta para ustedes entonces sería, con lo que hablan de que tiene el América, la banca que tienen, lo que ha hecho, que viene bicampeón, que si podría llegar a un tricampeonato, ¿sería realmente un fracaso? Para ellos sí. ¿Para el América no ganar a Stalic Scott? No, fracaso sería si pierde con Atlas. De entrada. O sea... En la primera, irse. Claro, pero de no ganarlo, porque tiene que ganar a todo el torneo. Yo creo que tiene que... Para ser campeón. Son aspirantes a ganarlo, no tenga duda. Son aspirantes a ganarlo. ¿Sería fracaso? No, pero si no va a pagar. Depende con quién lo pierdas. Y depende cómo lo pierdas. Depende cómo lo pierdas. Cómo lo pierdas jugando, cómo estás jugando. Si pierde con Atlas, sí. Ah, le va a llover. Es un obligado. No te quepa la menor duda, que si no lo ganas, le van a dar. Por supuesto, si a la América queda, cuando quede, si es que queda afuera, lo van a criticar mucho más que a Chivas, eso tenlo por seguro. Ah, no, bueno. Porque a Chivas, la verdad, no se le critica tanto. Y la verdad, tú que le vas a Chivas es un fracaso, estamos de acuerdo. No, porque Chivas vive otra realidad. No, lo sé, pero América. Chivas hoy está a la par del Querétaro, del Puebla, de los Cholos. A ver, el América va a intentar ganarle esta, pero si no lo gana, tampoco debería de pasar nada. Ahora, esa puede ser conformista o no, pero, ¿qué tanto colchón tiene el América por este bicampeonato? Si este torneo no es campeón, es aspirante. No va a ser problema. Es aspirante. Si no es campeón en este torneo, André Yardín. No va a pasar nada. Claro que no pasa nada. No va a pasar nada. Pero es por eso. ¿Ese colchón te lo permite? Ese colchón te permite por lo menos un año. Por lo menos. Que no seas campeón en dos torneos. Y campeón. Y hacer mal torneo. Coincido. Pero sí, si no gana alguno de los dos, evidentemente le va a llover duro. Y más porque tiene el pendiente de lo de Coca-Cola, acuérdate, que estaban obsesionados en ganar la Coca-Cola. Fracasó todo. La pierde contra Pachuca. Entonces, este torneo podría servir un poco de bálsamo. ¿Podría haber una sorpresa para el ganador de la Leeds Cup y el boleto que queda disponible? No, no empiecen ya. No empiecen. No empiecen. ¿Ya está? Ya, padrino, no empiecen. Ya que se lo den mejor. Tiene que ser de Estados Unidos. Ah, las reglas cambian. Es un equipo de la MLS. Es un equipo de la MLS. Estás viendo. Y lo decía Lea ahorita. Están empezando a pasar aceite el comité organizador de la Leeds Cup. Hoy el Vancouver Pumas vacío. Un estadio semilleno. Chivas por lo menos te aseguraba la siguiente ronda, otro lleno en cuartos de final, otro lleno en los estadios. Se te va el América o se te va Cruz Azul y agárrate. Pero tenemos que poner proporción que no es lo mismo jugar en California para los equipos mexicanos a ir al BC Place de Vancouver que por cierto va a ser un estadio mundialista que es un gran estadio. O sea, no puedes poner en proporción a lo mejor que nosotros. Es un estadio muy grande también. Sí, es muy grande. Si para un partido como este es muy grande. Y es Canadá. Entonces, al final no te puedes jalar lo mismo que te puede ganar un Texas, un Los Ángeles, bueno, un California, un Texas, un Chicago, Nueva York. O sea, es como un poco complicado. Pero le estás dando mucho la vuelta y no pueden aceptar, como dice Rubén, sí sería un fracaso. O sea, no me puede decir que la América con el equipo que tiene, con el bicampeonato, con las credenciales que tiene, no tendría que ir sí o sí para ganar la Liga. Yo volé. Contéstale. A ver, para, para. Es un torneo chicharronero. Ahora sí. Es un torneo de hot dogs y hamburguesa que a nadie le importan. No le interesan a la gente. Entonces, ¿sabías que los niveles de audiencia han estado por debajo de lo que estuvieron el año pasado? Es fácil verlos. No es fácil verlos. Espérame, espérame. Es que también eso está terrible. Pero no está jugando el mejor. ¿Cómo quiere que lo vea? Tienes que agarrar un stick pirata como el que usa Beto. O pagar. No está jugando Messi. No, tienes que pagar por quien lo está pasando, ¿no? Rubén sí lo paga. Yo sí lo estoy pagando. Yo creo que al final, al final de cuentas, Lea, la Liga MX sí va a tener que hacer otra vez un análisis muy serio de lo que pasó en esta temporada del X-Coop. O sea, al margen de los... Pero yo te he encontrado pero... Empezando a los seisavos. Claro, empiezan a agarrar forma los torneos. pero es que... Pero Rubén, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo... Mejor el torneo. Estoy de acuerdo con su higa en el sentido de qué tanto es reditable parar tu torneo para arrancar otro que no funciona y no camina. El año pasado el promedio de entrada para ver un partido del X-Coop fue de 15 mil personas. Este año 17 mil, 18 mil personas. No es mucho la fluctuación. Ok, los estadios de MLS el promedio son 20 mil. La capacidad, la capacidad. El estadio de Vancouver es otra cosa. Totalmente, pero tendría que haber el porcentaje mucho mayor y que salgan los números de audiencia al final. Hoy mucha gente ni siquiera se ha interesado porque el año pasado el interés era Lionel Messi y el Inter de Miami. Ese fue el gran imán. Este año ni siquiera ha jugado Lionel Messi. Por eso. Bueno, ahorita, a lo mejor si Messi hubiera estado en este Lix-Coop, a lo mejor hubiera traído por lo menos más gente. Ah, no está, pero va a haber partidos buenos. Va a haber partidos buenos. Va a haber partidos buenos. Pero ¿cómo haces que la gente sea, o sea, ¿cómo haces que todo un público ¿Qué solo gracias a Messi se vio el Lix-Coop pasado? La audiencia sí fue muy importante porque llegaba a Miami porque el equipo en los partidos del Inter de Miami. Sí, pero llegó a ser campeón al final de cuentas y hizo los golazos al final de los partidos. sí fue un espectáculo lo que se vio con Messi, hay que reconocerlo en el pasado. En este no está. Yo a lo que voy es, sí hay audiencia y como dice Mariana, en los estadios de Estados Unidos, en la MLS, en Los Ángeles, donde van a jugar a América, donde van a jugar Cruz Azul, donde se van a jugar y cada vez van a ser mejores donde quieras es lo mismo es California. Entonces se va a llenar, o sea, se van a llenar y van a ser buenos partidos. Yo no estoy diciendo, para mí no me gusta este torneo, pero de que a final de cuentas vamos a ver a partir de ahorita mejores partidos, sí, yo sí creo que sí. Tendría que ser, porque de hecho la organización de la MLS, bueno, con la Liga MX, hicieron este tema que se llama United Against Hunger, o sea, unidos contra el hambre. Entonces dándole a la gente que si compras un boleto, por cada boleto vendido en la Liga MX, van a dar dos comidas tanto a gente con hambre en México, Canadá y Estados Unidos. Esa cosa que lanzaron, la verdad es que a que estuve investigando, no ha funcionado tanto como a lo mejor otras circunstancias que puedan haber hecho para atraer a la gente a la Liga MX. Claro, está muy bien ayudar al hambre de estos tres países, pero no sé, Félix, fue a lo mejor una herramienta que para este torneo que lleva dos ediciones, podría haber sido mejor. Pero estoy pensando también en mucha gente que puede comprar los boletos para ayudar sin ir al estadio. Estoy pensando que eso puede, evidentemente no será un gran porcentaje, pero conociendo a la gente y a los latinos que hay ya, pueden comprarlo tranquilamente y no ir, incluso desde otras ciudades. Pero entonces no te gustó la gol. Yo no mencioné que es un fracaso también esta iniciativa de United Against Hunger. Hay que ver cómo funciona, pero no nos podemos basar en la gente que asiste para ver si funciona ese plan. Ojalá Miquel y compañía reflexionen qué es lo que van a hacer el próximo año ya con este torneo. Si lo hacen antes, meterlo aquí. ¿Qué tienen? ¿Tienen tres años más o cuánto? No, son como diez. Cuatro, cinco años más. No, de cinco, trece, o sea, tres años más. Mínimo hasta el veintiocho. Va para largo. Mínimo. Veintiocho con probabilidad de... Mínimo hasta el veintiocho. Va para... Ayer Lema ya se quejaba del tema de vivir en hoteles, de estar... ¿Quién? Gustavo Lema, el técnico de Pumas. Pues a ver, eso es lo que pasa. O sea, no es fácil. Se quejaba de decir, oye, aquí tenerlos encerrados un mes entero no está tan sencillo. Sí, porque entre el primero y el segundo partido de Pumas pasaron como ocho días. Ahorita se fueron a Canadá. Y fueron ahora hasta Vancouver. Seguramente no fueron de compra, ¿no? No, no sé si hayan ido de compras o no. No hayan salido, seguro que sí. Pero tú desesperas. Por supuesto que es estedioso. No son las condiciones. No, es estedioso un mes encerrado. Bueno, vos tuviste una gira con la selección de un mes. No, bueno. Un año. No, no, no. ¿Cuánto fue? Dos meses, dos meses. ¿Dos meses? Pero eso le vas a jugar a un mundial. Pero es estedioso también. No, por supuesto que es estedioso. Oigan, Tigres va a enfrentar a los futuros. Más días, más noches de este año en hoteles que en tu casa. En tu casa, Tigres, Pachuca, también otro de los partidos de mañana donde se van a eliminar dos equipos de la Liga MX. Tigres, que viene haciendo las cosas bien con Belko Paunovic, el equipo de Pachuca que se está acomodando ante algunas de las salidas, sobre todo la de Erick Sánchez que había sido o ha sido un jugador fundamental en este equipo. Está el otro chico que también se fue a España, se fue al fútbol de Europa, es decir, algunos elementos que se han ido yendo. Llega Mena, ¿no? También para... Llega Ángel Mena de una casa para la otra. Sí, bueno, pero si vos ves Mena por un lado y Dizzi por el otro, de Osa y Pedraza, Bautista, que es un chico que ha andado bien, tiene una buena defensa, Barreto, Cabral, Rodríguez, el Chaca, González, el portero ha andado bien. Creo que tiene un equipo para competir, ojo. ¿Les parece si escuchamos a Belko Pavlovich y al señor Almada que dijeron previo a este partido que van a disputar el día de mañana, donde también pues otro equipo micano se terminará regresando a la Liga Mena? Nosotros vamos siempre a lo que vamos, seguimos con nuestras intenciones de ser el equipo que continuamente está mejorando mientras somos competitivos y preparados para nuestros rivales independientemente de quien esté por delante. No hay nada más que volver a ponernos nuestra máxima disponibilidad para el partido mañana y disputar un partido contra un rival que tiene sus cualidades y su manera de ser intensa muy dirigida hacia el jugar un fútbol con agresividad y combatiente así que nos estamos preparando para un partido que no tiene nada que ver lo que ha pasado hasta ahora en el torneo con lo que vamos a ver a partir de mañana. Jugar mejor es tan simple como eso que abarca muchas cosas. Jugar mejor que lo que venimos haciendo, jugar mejor que rival y bueno, no es definitivo pero no va a haber un abanico de posibilidades mucho mayor de que si jugamos mal como lo estamos haciendo en algunos lapsos de los encuentros que seguramente eso nos va a ayudar a enfrentar a un gran equipo con Mastigueros. ahí están las palabras otros otro equipo mexicano mañana queda fuera también bueno, el próximo viernes también junto con el América Atlas es decir, dos más van a regresar. Va a estar bueno este partido también. Sí, va a ser interesante juego. Pachuca la verdad se me hace un partido muy interesante dos buenos hoteles dos buenos técnicos. ¿Podría ser más interesante que el Atlas América? ¿Lo ven mejor? Lo veo más no, muy muy similar porque Atlas también jugó bien. Yo iba a decir eso más parejo pero América es el más favorito y acá no tanto. Eso lo pondría pero en el papel. En el papel, sí. Habrá que ver porque a Atlas siempre se le complica la América también. Pero me sorprende un poco que dieron sus favoritos hace un rato como Cruz Azul, Toluca, América y a Tigres lo rezagaron. No pondrían el equipo de Tigres como candidato para Miguel Jová como siempre lo mismo que en Guadalajara va calladito, va trabajando, va trabajando. A lo mejor le falta este poquitín pero Tigres no lo consideran como uno de los cuatro candidatos principales. Yo dije que estaba un escalón abajo de esos tres para mí. Yo creo que Pachuca le puede hacer un partido bastante complicado por la dinámica que tiene Pachuca por los años que viene ya jugando con el mismo técnico por los jugadores que ya más allá de que casi sigue con los mismos. No ha cambiado, salió Eric pero trajo Mena y Mena es un jugador que le puede funcionar mucho. Es el quinto entrenador Félix de Tigres en el corto tiempo que lleva Mauricio Culebro como presidente de este equipo. Arrancó Miguel Herrera con la era de Mauricio Culebro, se fue Herrera, trajeron a Diego Coca, se fue a la selección, pusieron a Chima Ruiz, después llegó Siboldi y los hizo campeones. Igual que los de la tienda de enfrente, cinco también. ¿Rallados igual? No, no, no. Del otro lado desde que fueron campeones también han cambiado, no del otro lado de Pachuca, del otro lado en Monterrey. En Monterrey. En Rayados. Pero Tigres aquí ganó sus dos partidos. No, no, pero los ganó muy... Sí, eh. A mí no. O sea, le gana a Puebla, le gana a Inter Miami. Puebla le complicó y bastante. Espérate, le ganó a Inter Miami en Houston con un entradón en favor de Tigres. Bueno, y Inter de Miami sin meses, sin esto, sin varios jugadores. No, no, pero le ayudó mucho también Juárez Houston y la verdad que en un estadio muy grande con entradas. A ver, de Tigres se habló más de sus partidos, se habló más del problema de Siboldi, de esto, del otro, de que si llega ahora Torrado, a ver, de eso se ha hablado más. Quiero verlo en la cancha, para mí va a ser un partido complicadísimo. Que no tuvo mal arranque de torneo en la liga. No ha perdido, por supuesto que siempre va a ser candidato por el plantel que tiene, el técnico es bueno, entonces, pero no ha jugado como regularmente juega Tigres para que diga si es candidato a ser campeón. De acuerdo, Lea, ¿nos querés decir algo? Sí, ahorita que estaban haciendo el recuento de los directores técnicos que han pasado en esta directiva y obviamente lo de Siboldi, que hay que ver en qué termina, porque falta ver todavía cómo va el proceso de investigación y seguramente se habla de que en un par de semanas podría presentarse algún resolutivo por parte de las autoridades. ¿Qué les parece esta directiva desde lo que pasó con Diego Coca, con Miguel Herrera y demás? Las formas en las que los técnicos han salido, lo del Chima, por ejemplo, fue por la puerta de atrás también y se hablaba incluso de que los propios jugadores no lo querían por el físico porque era mexicano. Se dieron muchas cosas. Hasta lo de Antonio Sancho te lo puedo meter ahí en la misma ecuación. Esta directiva, ¿qué les parece? ¿Les parece en el tema moral ético más allá de lo profesional ¿les parece que sea una directiva que tenga valores por cómo han salido los entrenadores? Yo creo que estaba bien puesta. Qué difícil palabra. ¿Valores? ¿Ética, moral? Sí, pero ¿no te asustes, Félix? ¿No te asustes, Félix? ¿No te asustes? Pues ve la manera en que han salido los entrenadores. No nos corresponde a nosotros buscar si tienen valores o no tienen valores. Pero ve cómo ha salido Miguel Herrera. ¿Cómo salió Coca? Lo del Chima. Bueno, pero de Coca se fue Coca. Sí, pero a lo que voy a ver es que no lo quisieron aguantar. Dijeron, ah, te vas a ir, pues te vas de una vez. No te vamos a aguantar. Eso es entendible. Eso es entendible. Están ofreciendo la selección. Pero a ver, ¿de qué ha sido más conflictiva que regularmente lo que era la directiva de Tigres? antes no se escuchaba nada de la directiva. No, yo creo que desde que llegó Mauricio Culebro da la impresión de que no le ha agarrado el ritmo a Tigres Mauricio Culebro. aquí lo decíamos, cinco entrenadores en tan corto periodo de tiempo de Mauricio. Claro, tienes un título con Robert Dantes y Bol y el que terminan... Pero las formas, Padrino. Las formas son las que llaman la atención, Rubén de Tigres. está expuesto. Hoy la directiva está muy expuesta hasta que no salga a hablar y a declarar o para bien o para mal. Es que no van a salir a declarar por lo que se ve, o sea, lanzaron un comunicado después de lo que hizo Ciboldi y lo demás lo van... Está por mil abogados. De acuerdo, pero es un pleito al final de cuentas entre particulares. Yo creo que la Liga tendría que hacer algo porque salpica... Pero por lo visto no van a hacer nada. No van a hacer nada, no, evidentemente, pero salpica a toda la imagen la generación y el prestigio de la institución de la Liga y sobre todo pues al final de cuentas... Y la Liga también hizo mutis del problema. El cuerpo técnico está muy golpeado en ese sentido, por las acusaciones que no se han comprobado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tendría que, pero regularmente en México todo lo dejan que se vaya callando y a la gente se le olvida. ¿O se tapa con arenita? Sí, nada más. No, lo vas dejando ahí. Si esto va al TAS no va a quedar abajo de la arenita. No, bueno, no sé dónde vaya. Sí, sí, si va al TAS no creo que quede ahí. Pero en el TAS tenemos Ana Peniche, hombre, pasa nada. No, pero no creo que se está... Trabajó toda la vida aquí en el... Pocos casos han ganado con Ana Peniche al frente de los casos. En el TAS está Ricardo de Buen. ¿Ah, sí? Mira. Tampoco fácil, fácil, fácil. Con abogado mexicano. La cosa es que vayan al TAS, que metan la querella. Es parte importante. La demanda. Y del otro lado, por ejemplo, Pachuca. ¿Cuál será el objetivo del Pachuca? O sea, ¿cuál es el objetivo de Pachuca ahora con...? Ya nos dimos cuenta que a Jesús Martínez le gusta vender. Esa es la realidad. Pero esa es la filosofía. Produce, 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 vende. ¿No se irá a adaptar en algún momento el señor Almada? ¿No está desperdiciado Guillermo Almada en Pachuca? No. Digo, con todo respeto para Pachuca, ¿eh? ¿Por qué va a estar desperdiciado? Él hace que esos jóvenes sigan funcionando y funcionando. Potencia. Bueno, podría, pero él está contento. Ahorita, si me dijeras, Almada está sin chamba, me lo llevo a rayado. A ver, esa fue la filosofía de Pumas. Me lo llevo a Chivas, me lo llevo a selección. ¿Por qué no se lo han llevado? Pues porque tiene contrato aquí. No, 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 no. Si el técnico quiere irse, puede ver la manera de que se vaya si tiene una oferta o si se quiere otro lado. Porque siendo el mejor entrenador del fútbol americano, Almada junto con Yardín, pero vea Yardín el brinco que dio de San Luis a la América bicampeón. Bueno, Almada ganó al Pachuca, ganó el título, ¿no? Pero no ha dirigido un equipo bueno en México. ¿Cómo que lo ha dirigido un equipo bueno? O sea, dice que un equipo bueno. Santos y Pachuca y los llevó a finales y los hizo campeones. Acuérdate que los pone en la lista de trabajo. Pero Pachuca no. A Santos no, a Pachuca. No, 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 los hizo campeones a Luz. Pero son equipos que no hay como, la conversación no quiere en torno a ellos. Almada merecería estar en un equipo top de la Liga MX. Pero no será que Almada prefiere estar no tanto en el reflector como están en otros equipos. Yo creo que le gustó. Y se han alineado perfectamente la forma de trabajo de Pachuca. Eso sí. La forma de trabajo de Pachuca a lo que ha hecho Almada pues es la sinergia perfecta. A lo mejor Almada claramente lo que dice ve. Yo aparte estaba esperando a ver si se daba lo de la selección también. Y a cuando le cerraron todo. Y ya después ya cerró. Pero a final de cuentas, a ver, el Pachuca de hoy es el Pumas de nuestra época. O sea, es el que hace y produce jugadores y produce jugadores y los vende y ya vienen de abajo. Y para eso necesitas muy buenos técnicos. Ahora, los venden en el mercado interno. Los venden en el mercado interno. También ha vendido. ¿Cuánto se ha vendido afuera? El último fue Erick Sánchez. Ah, bueno. No, el chavo este que va a Celta. Erick Gutiérrez, perdón, el guti. ¿Cómo se llama? No, pero Rodríguez, el que va a Celta. Sí, ahora el Celta. Pero de ahí en fuera se había tardado en vender cuadros a Europa. Chávez acaba de ir a... No se fue. Pero ese no es canterán. Bueno, pero llegó ahí se hizo en Pachuca. ¿De dónde se hizo? Pero vendió Pachuca. Que por cierto, a Luis Chávez hoy nos enteramos que le puso ocho millones y medio de dólares tigres para regresar al fútbol mexicano y no quiso. Él no quiso. Él no quiso, lo rechazó. El Dinamo de Moscú dijo que sí. Bueno, realmente no sé si tocaron base con el Dinamo o si fue directamente con él. A lo mejor fue con el representante. Pero él no tiene la intención de regresar al fútbol mexicano que bastante falta le hace moverse en la vida de Rusia honestamente porque después de lo que le vimos en la Copa América. Para desentumirse un poco. Así que tú digas cómo lo está potencializando el fútbol ruso pues no tanto. Es una pregunta así que tanto iba a tomar serio Pachuca esto. Ya desde, no de la directiva, la directiva siempre toma serio todo pero del técnico, el técnico quiere ganar siempre. Vos lo ves en las canchas, lo ves en los trabajos, lo ves en su actitud es un técnico ganador y no va a tirar este torneo porque en desacuerdo aunque se quería en la selección. Pero abonando lo que dice Zúñiga, ¿en qué momento piensan ustedes que es positivo que Almada cierre su ciclo en Pachuca? En algún momento va a decir... Cuando él lo decida. Ya terminé. Cuando no hay tiempos. Beto, pero para crecer porque de verdad... A ver, puede volver a ser campeón con este equipo. No, no, con este equipo ya no va a ser campeón. A ver, ¿por qué no? No. Y tú si dices que va a ser tricampeón, ¿cuánto quieres que América no es tricampeón con ese equipo? Ay, ¿cuánto quieres a que Pachuca tampoco es campeón? No ahorita, no ahorita, pero si bajan algunos... Pachuca. Pero eso se olvida rápido. Beto, claro. También un torno chicharronero la CONCACAF. Claro, cuando no lo ganan. Por más que tengas buenos jugadores jóvenes, si no tienes un gran técnico no vas a ser campeón y Almada ya consiguió la liga, ya consiguió la CONCACAF con jóvenes y eso es lo que quiere y es un proyecto bien estructurado y bien hecho. Pero te debe de esperar en algún momento, formar, 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 vender, vender. Pero seamos honestos. ¿Por qué te vas a esperar? Pero seamos honestos. ¿Cómo entrenador? Hoy seamos honestos. Hoy Pachuca no aspira a ser campeón de la liga. A ver, a ver, espérame, espérame. No, porque fue campeón hace año y medio. Hoy mantiene más la base que otros torneos. 100%. Hoy está la base casi completa. Eric, el único que se fue a Eric. Después, fíjate, está Idrissi, Rondón, Trae a Mena, Teosa, Pedraza. Yo creo que para mí puede pelear, no tengo dudas. Aparte, ¿qué beneficio para el fútbol mexicano que haya equipos como el Pachuca? Que sigan produciendo, que vendan, que traigan, porque si no es el Pachuca... tu comentario, ¿cuál es el beneficio para el fútbol mexicano? ¿Que hay equipos como el Pachuca? ¿Y cuántos jugadores de Pachuca a ti? ¿Y cuántos jugaron con Jaime Lozano en la Copa América de Pachuca? no lo sé, pero son muy jóvenes. Eric Sánchez no jugó un maldito minuto de la Copa América. Pero era Jaime Lozano. Ahí estuvo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que es inútil lo que hace Pachuca? ¿Que no te entiendo? No, ahí está hablando de almohada. Pachuca, Pachuca, se va a cansar que todos los equipos compren puros extranjeros y que vengan como América, como puros extranjeros. Pero además, Pachuca contrata muy bien extranjeros. O sea, los extranjeros que traen funcionan todos. Sí, pero a ver, pero lo principal de Pachuca es la producción de jugadores mexicanos que lo ha sido. Si te pones desde no sé cuántos años es el que a lo mejor más jugadores ha mandado a Europa. A lo mejor. Sí. Da igual que el América. Yo creo que... El América mandó Edson Álvarez, Diego Lainez, Raúl Jiménez. América trabajó muy bien en Fuerzas Básica un cierto tiempo. Después, no he visto más. Por eso, pero el último que mandaron, digo, al margen de Emilio Rodríguez, fue el Guti Gutiérrez que fue... Por eso, fue a Holanda. Y le fue mal en Holanda. Su gran joya sigue siendo el Chukilosano, honestamente. O Eric fue, como lo dijo a Holanda. Hoy veía el caso de Mauricio Isaias. ¿Pizarro no cuenta? Pizarro también. No, Pizarro se fue a Monterrey. Sí, Pizarro fue a Monterrey. Y ya después... Y ya luego se fue para allá también. Y ya luego se fue para allá. Se fue directo. Sí, ahora, o sea, seamos honestos, quisiéramos más equipos como Pachuca en modelo de negocio y también que sacan jugadores y le apuestas con los jóvenes. Después, si llegan a consolidarse en selección o no, me parece que es un tema muy interesante. Pero esta camada particularmente de jóvenes, creo que si los llevan trabajando, depende del entrenador, pero puede llegar. A ver, a lo que voy para cerrar esto y quería tocar base con ustedes es bien por Almada, bien por el equipo, pueden competir, perfecto, Pachuca, aplausos, pero como entrenador, seamos honestos, si no estás en un equipo como América, como Chivas, Pumas, Cruz Azul, no trasciende. A ver... No trasciende, Rubén. O sea, no llegas a realmente a estar en los reflectores. Acá en México, si todos preguntaban y opinaban, ¿quién era el número uno para agarrar la selección? Pero por el proyecto, por el tema particular de Almada. Otras cosas, otros... Bueno, para mí era Yardín, para ustedes Almada. No, era Almada, para mí era Yardín, para ustedes Almada. Dijiste Almada antes que Yardín. No recuerdo. No, yo sí no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Después del Mundial, Almada era el... Pues claro. Lo dejaron llegar. Claro. Y ya no va a llegar. Ya le era y se ha mantenido. Y Yardín y Almada van a llegar a la selección porque al 2030 va a Rafa Marquez. Esa es la contestación que te la dio perfectamente Rubén. ¿Y Almada hubiera estado en América? Yo te puedo decir cuando estábamos discutiendo quién va a ir a la selección, quién merece estar en la selección, quién tiene que ser el técnico de la selección, el 85% decía que Almada. Claro. Entonces, ¿no lo conoce nadie? No. O sea, ¿qué ha hecho de su trabajo? Si Almada hubiera estado en América. No, no, no. Si hubiera estado en América. Si Almada hubiera estado en América. Si Almada hubiera estado en América. Claro. Sales a defender al padrino, Padrinito, padrinito. Te la firmo. ¿Qué? ¿No? No. Padrinito. Si hubiera estado, pues no. Está en Pachuca y se le está contestando a Lea lo que dice. No, no, no pinta si está en Pachuca. No pinta. ¿Cómo lo va a pintar? El pecado de Almada, el pecado de Almada para no dirigir a México en el 2026 en el Mundial fue estar en Pachuca. Sí, pero no por él. Sí. Por lo político que está dividido el ambiente. Por los grupos de Pachuca, el grupo de Televisa, el grupo de Azteca. Pero fíjate, aunque no hubieran estado ahí sin, ¿sabes por qué? Porque Pachuca el que propuso fue a Bielsa. No, bueno, pero antes de ir. Cierto. O sea, si hubieran estado bien y se hubiera quedado, el que hubiera llegado hubiera sido Bielsa porque ya lo tenían en la mesa y ya lo tenían ahí metido. Salmada era su segunda opción. Pero ahí se pelea. Pero siempre dijeron que lo que podían ceder a Almada si lo querían. Pues vamos a ver cómo les va a Tigres y a Pachuca en esta Leeds Cup. Uno de ellos se va a tener que regresar. Los Pumas. Los Pumas están en la siguiente ronda. Vencen hoy dos por cero al conjunto de Vancouver. Unos Pumas que... A mí me pareció de entrada el inicio que no va ni Funes Mori ni Belmemote Martínez, ¿no? Y como que dijimos... Cambió el parado. Cambió un poquito el parado. Va rico de inicio. No sabíamos que... Ese chavo está jugando re bien. No, y Quispe también. Muy bien el peruano. Y el chino tuvo un partidazo. Pero de repente por acá no es como que jugarle un poquito al vivo de no meto a Funes Mori, no meto a Memo Martínez de inicio y voy con este chico rico para avanzar en un partido. No, pero va con Puceto que viene Puceto que es un delantero de Argentina que el otro día jugaba atrás de Martínez. La verdad hizo un buen partido Pumas el primer tiempo especialmente. Aunque aunque Vancouver anduvo bien al principio. Arrancó. Julio saca dos. Arranque, pero después mejora Puma y Sierra mucho mejor el primer tiempo. Y el inicio del segundo también estuvo Toronto otra vez. También Toronto va pero creo que Pumas. Que a Vancouver. Pumas. Ah, perdón, de Vancouver a Los Ángeles. Ahí estás peor. Ahí abajo y Seattle está en coche. Seattle está más en corto pero Los Ángeles está tres horas en coche. No, pero California a Vancouver no les queda tanto. Está peor de América de Atlanta-San Diego. Pero a ver, ¿con qué otra? ¿Quién va? Contra el ganador de Seattle o Galaxy. Yo creo que va a Galaxy. Yo creo que va a Galaxy también. Yo creo que va a Los Ángeles. Ahora, estos Pumas se han venido reforzando bien. Es una realidad. O sea, tienen buenos jugadores, tienen un plantel como para pensar que ya a Gustavo Lema le puede dar para más tanto en la liga como en este torneo de Lisboa. Pero también se le tiene que exigir más también. Por eso mismo, cuando ya tienes un mejor plantel tienes que obviamente exigirle más al técnico y a los jugadores y al plantel para que llegue ya a conseguir un título. Porque Pumas también desde 2011 estamos hablando que no. Concretamente, ¿qué le ha faltado a Pumas? ¿Dónde está el talón de Aquiles de Pumas? ¿Es el dinero? No les alcanza para competir de alguna u otra manera contra equipos grandes, pero de repente traen a Lisandro Magallán, a Natán Silva, ahora este chico Duarte, Duarte Español, Puceto, al Piero Quispe. Cojeaban mucho en la central, ¿no? Con muchas excursiones, ¿no? Desde que se fue Vázquez hasta que trajeron a Natán y a Licha Magallán. Vienen al tercer portero de la selección mexicana, que es Julio González. Es decir, ¿cuántas contrataciones tuvieron este torneo? Viene lo de Puceto, viene lo de Duarte, que son los dos elementos que... Son los dos, prácticamente. Regresó Rubalcaba, que ha sido muy importante. Muy importante. Que fue a Europa y regresó. Sí, que es de ahí, pero... Pero lo que trajeron de fuera son estos dos. Pero para ti, Beto, ¿qué le ha faltado a Pumas? ¿Dónde está el problema de Pumas como para pensar que un campeonato está cercano de Universidad Nacional? Es que, a ver, en las liguillas es donde se desinfla. O sea, ahí yo donde he visto que no sé si es experiencia, si es manejo del técnico, o sea, no sé por qué ni a Mohamed le alcanzó y tenía buen equipo. Y Mohamed salió a declarar después del partido de Tigres, ¿no? Que él tenía una plantilla corta. O sea, a diferencia de Tigres en aquella semifinal. Bueno, es que a diferencia de lo que él tenía con Monterrey, que tenía con América. Estamos hablando lo mismo de Pachuca, más allá de que Pumas es un equipo grande, que más o menos manejan la misma idea. Así que, más, ahora paró un poquito de los chicos jóvenes. Pero normalmente se abastece de la gente de abajo y no trae tantos refuerzos. Hoy está mostrando algo diferente con un técnico que viene de interino, con un técnico que era el auxiliar, pero que conocía y que trabajaba muy bien el equipo. Yo creo que va a ir funcionando poco a poco, pero no le da para pelear el título. O sea, con lo que estás viendo de Pumas al inicio del partido y ahorita en la Leeds Cup, o sea, ¿hasta dónde podría llegar Pumas en ambos torneos? Bueno, en este va a pelear, no tengas dudas. Ya ganó, ojo que ganó hoy. Sí, claro, no, claro. Un rival muy complicado. A Galaxi se hace un buen mensaje, y ganar. Sí, una cancha sintética. Sintético, no haberlo llevado a penales. Y ganarlo de manera hoy, no contundente quizá en el marcador, pero sí de manera muy concreta, a pesar de que sí, Vancouver tuvo mucha... Claro, porque venía, perdió el primero, gana el segundo, empate, gana el segundo en penales, de esa manera clasifica, y hoy sí gana con mucha otra. directivo que llegó a Pumas, apenas. De Tevezteca. Por eso dice... ¿Zaracho? Saracho. Bueno, él es el que hoy maneja todo lo deportivo, antes lo manejaba otra persona. Yo creo que ese también es un punto importante para los refuerzos, para ver quién llega, porque ya es un manejo de gente que ya había manejado lo deportivo, y no que gente que sea del otro lado, del otro departamento, esté manejando las dos. ¿Quién tiene mayores aspiraciones a competir en el torneo? ¿Chivas o Pumas? Uy, buena pregunta, ¿eh? O estamos... Están parejos. Estamos parejitos. Muy parejos. Muy parejos a los dos. Parejo también. Te veo parejo. ¿Te ha gustado lo de Gustavo Lema como técnico de Pumas? Digo, va a su segunda temporada. No es fácil, ¿no? Haber sido tantos años auxiliar de Antonio Mohamed y ahora ser el técnico. Pero ha sido coherente. Hasta ahora ha sido coherente. Yo creo que poco a poco va a ir soltando un poco más el equipo. El equipo se encuentra mejor mucho más cuando espera y cuando sale de contra porque tiene jugadores rápidos, cuando va a apretar de repente con espacios queda un poco expuesto. Pero la verdad lo ha hecho bien. Lo ha trabajado bien. Lo ha trabajado bien. Quizás Funes Mori no ha podido funcionar desde que llegó y se funcionó. Pero todos decidíamos que era importante cómo arrancaba ese torneo. Sí. Claro. Si llegaba a arrancar mal si encima la LISCOP iba mal yo creo que era uno de los primeros que cortaban. Decías de Funes Mori que él sí ha quedado mucho a deber. No se le da el gol. Se le da fallas increíbles. El otro día le dio el pase entrando de cambio. Hoy ni juega porque no entra de cambio. Pero hoy no jugaron ninguno de los dos. Otro jugador pero tampoco el Memote tampoco jugó. Y eso imagínate. Y mira y el equipo gana. Ahí ya tienes banca. O sea ya tienes dos delanteros que pueden ser revulsivos. Pero también Funes Mori no ha podido estar. que es también importante a veces. Modificó. Vio al rival lo estudió y modificó el parado. Pregunta para Beto. Ahora decían que Eduardo Saracho que es el cargo como nuevo director de estrategia deportiva de la institución así lo marca en la página de Pumas de la universidad llega a tener esta nueva visión de contratos y demás de futbolistas. Pero te quería preguntar tú que estuviste ahí como director deportivo en general la debacle de Pumas llega a partir de lo económico o fue institucional de antes porque cuando se va a Ica cuando deja de tener el respaldo económico llega a mermar a Pumas se tendría que pensar que para que Pumas logre otra vez llegar a ser protagonista tiene que tener un patrocinador o alguien que lo respalde. No, para mí no fue eso porque hubo presidentes que sí le invirtieron y que llevaron buenos jugadores extranjeros para mí donde se murió fue en la cantera se dejó de trabajar en cantera y cuando Pumas dejas de trabajar en cantera y no tienes una base de mexicanos que te estén dando mexicanos hablando mexicanos que lleguen a selección nacional y que se puedan ir al extranjero como siempre fue Pumas yo creo que ahí fue donde Pumas empezó a ser así entonces ya no te alcanzaba por más que trajeras extranjeros si no tenías una base de mexicanos importante y deja la base que tuvieras en primer equipo hacia abajo no veías a un jugador que dijeras este va a llegar o sea en Pumas pero tú veías tú date cuenta del once inicial del X-Cup hoy canterano Benevendo y el chico rico nada más ve la filosofía a Rubalcaba no es canterano a Rubalcaba lo fueron a encontrar en Estados Unidos en una de las visorías que comandaba Andrés Lilín y ellos se lo trajeron de Estados Unidos a México pero se aburguesó pero por ejemplo el parcero Caicedo es muy joven también terminó de formarse en México y es un muy buen jugador de izquierdo Monroy normalmente jugó mucho tiempo Rivas de dónde es también que hay abajo pero a lo que vamos es la calidad ninguno se consolida ninguno llega a selección nacional no se trabaja yo lo que voy no se aburguesaron sino se dejó de trabajar se hicieron cotos de poder donde manejaban todo y ya y también le ha caído buen dinero y se quedó Pumas en que a mí me llegan los jugadores no señor hoy no tú tienes que ir y eso no quisieron invertir y eso te lo digo por experiencia no se quiso invertir en ir a buscar a los jugadores y hoy te los gana en visorías obviamente Pachuca te los gana todos Pachuca América los del norte también todos van a buscar a los mejores jugadores y crees que en algún momento regrese eso Beto eso que viviste eso que fue Pumas o lo ves más hacia el otro lado yo lo veo más hacia el otro lado entre sueldos y entre extranjeros que ya hoy cuántos extranjeros tiene Pumas por los siete pero casi todos juegan entonces a lo que voy yo lo veo más hacia el otro lado a que se regrese todos acá jugadores que no se equivoquen en la elección de los extranjeros hoy arrancaron seis seis extranjeros ahora también viene la premura del título el tema de no ser campeón pero eso ha venido siempre siempre ha sido porque a Pumas también se le exige claro o sea aunque es un equipo grande y se le exige que títulos y la afición también es muy dura que también es como Chivas que tienen ahí escondida la cobija del pobre y échale la cobija y tapa los que tienen dinero y son los Pumas y hagan un patronato es que a ver la diferencia que regrese el ingeniero Slim tú regresarías una dupla el ingeniero Slim y tú a Pumas ahí habría billete cómo no bicampeonato con billete imagínate bueno pero amigo kit Slim no metió billete ellos hicieron un buen manejo punto pero con el dinero que tenía Pumas como es siempre fueron mis campeones o sea cuando estuvo Arturo Elías con Hugo Sánchez sí con y Mabuf también claro con Víctor Mabuf se le criticó también muchísimo de muchas cosas pero sí también los resultados se le dieron con Ares de Parga cómo les fue no Ares de Parga pero Ares de Parga las instalaciones que hay hoy día en cantera las terminaron pero se habían deudado durísimo lo que tú quieras pero las instalaciones hoy de la cantera son de lo mejor que hay instalaciones mundialistas por cierto porque ahí en cantera ya tienen casa club y ya están aprobadas por FIFA para hacer ya se concentra el equipo y las canchas y bueno ya no se pudo hacer pero quería hacer un hotel ahí también o sea la verdad que en ese aspecto en infraestructura para lo que necesitas para después hacer los jugadores lo hizo espectacular no se le dieron los resultados nos faltan los formadores vamos a ir con Virginia Ramírez y todo lo que sucede en París 2024 ya está cerca de terminar la justa veraniega y ya platicaremos de mañana qué opciones hay de medalla para México porque hay una opción muy muy probable en los clavados Virginia adelante hola Juan Carlos Zúñiga cómo estás muy buenas noches muy buenas noches a todos los especialistas por allá días para mí por supuesto bueno lo que sucedió ayer aquí en París para los mexicanos que sigue siendo hoy para ustedes por supuesto pero lo tengo que decir porque ya el cambio de horario me está matando bueno pues muy temprano en la mañana iniciamos con la marcha de relevos mixtos donde quedaron en quinta posición inició también el golf de mujeres la primera ronda tuvimos piragüismo lo más relevante fue Osmar Olvera que pasa a la final del trampolín de tres metros que estaremos viendo hoy aquí en París ustedes mañana se enterarán y bueno la natación artística que las mexicanas quedaron en séptima posición creo que les pesó muchísimo la rutina del primer día pero bueno también hay que decir que lo hicieron increíbles y que las chinas bueno la verdad es que están duras duras para vencerlas está complicado porque lo hacen impecable y bueno pues Paola Morán en el atletismo de 400 metros que fue sancionada ahí por un arranque de salida inapropiado pero bueno eso fue la actividad del día de hoy de los mexicanos y mañana mañana sí podríamos tener medalla y justamente la estamos esperando con Osmar Olvera en el trampolín de tres metros que pasó a la final y que la verdad es que lo lo ha estado haciendo bien si bien sabemos que Osmar su fuerte es el trampolín de un metro pero el trampolín de un metro pues no es deporte olímpico está compitiendo en el de tres metros y lo está haciendo bien también el día de hoy aquí en París mañana para ustedes por supuesto tenemos piragüismo hay alterofilia pero lo importante en realidad donde se tiene que enfocar la energía por la medalla es en Osmar Olvera en este trampolín de tres metros así que estaremos muy pendientes de lo que suceda hoy aquí en París mañana para ustedes madrugada por supuesto y les estaré informando todo lo que estará pasando con los mexicanos en los Juegos Olímpicos muy buenas noches gracias a Virginia Ramírez mañana atención Osmar Olvera por ahí de las 7 de la mañana estará tratando de buscar una medalla ya en la final trampolín de tres metros ojalá no ojalá que se pueda colgar alguna medalla ya se colgaron la plata es el mismo que ganó en sincronizados claro la plata junto con Zelaya mañana también a la 1.30 de la tarde es la final de boxeo es el viernes es el viernes es hasta el viernes es el viernes el horario sí de una y media pero creo que después de lo que hicieron en el clavados dobles tanto Osmar como su compañero creo que mañana tiene muchísima oportunidad de hacerlo porque la verdad se han preparado impresionantemente sería muy bueno para México y las chicas de natación artística todo lo que sufrieron todo lo que sufrieron pero son espectaculares esas rutinas y se meten a un top 8 del mundo o sea realmente venían del lugar 18 vendiendo toppers padrino sí literal vendiendo toppers literal por cierto la que hoy y vi el combate Daniela Sousa de Taekwondo tiene dos le ganó le ganó la euforia y faltaba un segundo pero si estuvo bien cuando se sale por la quinta por la quinta amonestación inmediatamente la rival le dice la quinta ya iba ganando el combate le dio una patada que lo pasó de ir perdiendo 3-0 a 5-3 pisa afuera del tatami y le marcan le marcan amonestación y adiós con un menos de un segundo y quedaban dos segundos fueron a regamar todavía el entrenador y todo que no les habían avisado que ya tenían cuatro no sé qué ahí estaba la evidencia y mira que el Taekwondo se ha profesionalizado mucho en un tema de los petos ya son electrónicos ya hay más medición pero esta chica además ganó un campeonato mundial no no estaba puesta para por lo menos llegar a buscar un bronce por lo menos y una error de concentración error de concentración totalmente que triste pues ya ya quedan pocos días y quedan pocas opciones de incluso una medalla de oro para la delegación mexicana que se ubica por ahí del lugar 50 del tabla general sería mañana o viernes la de verde la de marco verde mañana o box la de box y mañana y párale de contar creo para la delegación mexicana vámonos lea gracias buenas noches buenas noches mariana gracias 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 buenas noches pásenla bien lo esperamos mañana aquí en los especialistas ya lo sabe suscríbase a nuestro canal somos caliente te gracias 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 ¡Gracias!